Ni toda la tierra entera Ni toda la tierra entera será un poco de mi tierra Donde quiera que me encuentre Donde quiera que me encuentre seré siempre pasajera Mi trabajo cotidiano, mis estrellas, mis ventanas Se convirtieron cenizas, se convirtieron cenizas De la noche a la mañana Puedo hablar, puedo reír Y hasta me pongo a cantar Pero mis ojos no pueden Pero mis ojos no pueden tanta lágrima guardar A pesar de lo que digan No me olvido compañero De que el pan que me alimenta De que el pan que me alimenta Siempre será pan ajeno Quisiera estar en mi puerta Quisiera estar en mi puerta Esperándote llegar Todo quedó allá en Santiago Todo quedó allá en Santiago Mi comienzo y mi final Si me quedara siquiera El don de pedir un sí Elegiría la gloria Elegiría la gloria Puede volver a mi país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!